El maestro fue senza. Este es senza, el gran hierofante egipcio. Sensa fue una encarnación del maestro Marión como egipcio, en donde él era vidente, él veía en el más allá, en esa encarnación, a punto de recibir la ascensión y era discípulo de un templo donde había un cuerpo sacerdotal corrompido. Eso es nada que nos llame la atención. Porque hay un sacerdote corrupto que nos partió. Muy bien, que le impidieron enseñar las tres verdades. Esas tres verdades las tengo yo por ahí en un libro, se las voy a decir ahora. Que le prohibieron decirla, ustedes la van a oír, dicen, ¿cómo es posible que le hayan prohibido decir esto? Porque en aquella época, hace dos mil quinientos, tres mil años para atrás, decir esas cosas eran como muy adelantadas, es lo que estaba hablando ahora del Cristo. Y lo mataron, fue uno de los últimos grandes hierofantes de Egipto. Entonces, ¿cuáles fueron las tres verdades por las cuales lo mataron para que no las dijeran? Miren esto, que hoy en día todos los metafísicos lo saben, el Cristo del ser humano es inmortal. O sea, que tú te vas a morir y tu Cristo va a quedar. Para la próxima vida, él es puro y perfecto. Y su fruto es el producto de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites. O sea, el esplendor de tu Cristo es algo ilimitado, que la dicen, por eso lo mataron. Para que no dijera eso. Bien. Entonces, esto es tu alma, tu Cristo. Cuando tú vas a meditar, tú tienes que pensar, tal cual esa foto, que tiene ese resplandor dentro de ti, ese es tu Cristo interno. La otra verdad. El principio que da la vida mora en nosotros. Es el Cristo, por supuesto. Y fuera de nosotros, que es Dios. Dios es inmortal y eternamente benéfico. No se le oye, ni se le ve, ni se le huele. Pero es percibido por la persona que desea la perfección. O sea, yo no le puedo decir, mirale el Cristo allí a Juan Rodríguez. Mirale el Cristo allí a Luz Marina, ¿no? Eso es como, es metafísica. Vaya lo físico. Pero todos sabemos que lo tenemos. Muy bien. Entonces, eso es el Cristo. Esa es la luz que tenemos alrededor del cual gira todo en el universo. Porque esa misma correspondencia de lo que es el Cristo, es el cosmos. Es precioso. Y la otra verdad. Cada ser humano es el único artífice de su vida. Por la mente, señores. Tú estás haciendo tu futuro como estás pensando hoy. Por eso es que me empeño en que sean cultos, de que aprendan y todo eso. Porque depende de la finura que ustedes lleven todo eso. Va a ser la finura como la vida nos va a tratar a ustedes. Todo es causa y efecto. Creador de su propia gloria o tristeza con tu actitud mental. Esta, mira, te digo, estas sentencias que están aquí, estas tres verdades, son maravillosas. Siempre te den lo que dientes. Somos quienes determinamos los premios o los castigos de vivido. O sea, que la mala suerte, que el gobierno es el culpable de lo que me está pasando. Mentira. Tú te haces tu propio destino con tu actitud mental. Si piensas positivo, te va bien. Si piensas negativo, pues te va mal. Tú eres la causa de todo lo que te sucede. El efecto dominó. Bien. Esas tres verdades, por esas tres grandes verdades, verdad, fue que lo mataron porque lo más dijeron. Yo la verdad es que no le encuentro razón para matar a una persona por eso. La única es que en aquella época estos conocimientos eran demasiado adelantados porque la humanidad estaba muy atrasada. Después encarnó como Pablo de Tarso. Muy bien. Y esta piedra es el Areópago. Cada vez que vamos a Grecia, los bajó a subir allí. Ah, perdón. Porque allí subió él a predicar. ¿Qué dijo allí? Eso fue muy interesante. Él allí habló. Los griegos tenían muchos dioses, ustedes lo saben. Pero tenían un altar al Dios desconocido. Y él se paró y dijo, yo vengo aquí a hablar de ese Dios desconocido, que es el Cristo interno. Y les dio la clase del Cristo. Acuérdense que ya le estaba hablando del Cristo en la vida anterior. Y aquí, en esa vida como San Pablo, él consiguió esa conexión con su Cristo interno, porque él no creía en Jesús ni nada. Él era así como que, no era ateo porque él era judío, pero él no creía en Jesús. Y cuando empezaron a perseguir a los cristianos, él también se puso a perseguirlo. Entonces, en el camino de Damasco, se le apareció el propio Jesús y le despertó el Cristo. Entonces, él tenía una luz que no la tenía ningún apóstol, ni el propio San Pedro lo tenía. Tremendo. Entonces, él dijo, Atenienses son los más respetuosos de la divinidad. He encontrado un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, los que adoran sin conocer, eso les vengo yo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios, fabricados por manos de hombres. Yo no sé por qué eran los católicos, se pusieron a la iglesia por todas partes, porque miren que ya, San Pablo se lo estaba diciendo, ni he servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado. El que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. O sea, el Dios eterno, la divina presencia que tenemos todos dentro del corazón. Decía también San Pablo, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor del cielo. Eso es la lámina de la presencia. El primer hombre terrenal, la mujer terrenal, el que está aquí abajo, lo que tienes ahí sentado en tu silla. Por eso es que esta lámina hay que tenerla siempre, siempre, siempre. Los libros no hacen nada en los anaqueles ni en las casas, hay que traerlos, pues estamos expandiendo la luz. Y esta lámina todo el mundo la tiene que tener. Porque eso fue lo que está enseñando San Pablo, lo que él enseñaba también cuando él era Censa, que el ser inferior trasciende, pero el eterno es tu presencia yo soy, tu yo superior, que está arriba. La meditación es cerrar los ojos y conectarte y visualizar esa presencia yo soy. Seguimos. Gracias. Gracias.